Luis de Díaz es presidente de la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat, del Partido Miles. Desde hace algunos años también conduce su programa de radio. Así que, bueno, la idea es que ustedes empiecen a preguntar, respetemos el orden de las manos levantadas y hagamos silencio para escucharnos. Vaya a la compañera. Bien fuerte, así que escuchamos de fondo. Hola, quería preguntarte, no entiendo como una persona que le ha dado esta radioquía, pero teniendo un proceso integrado, un proceso de radioquía, como lo es Cristina, Dudu, Dudu también siendo parte de la UCD, y nada, todos los dirigentes son, todos los dirigentes con dinero. Voy a dar una cuestión, te acepto la chicana como pregunta. Esta es la primera vez que todos querían que dieran una conferencia de prensa, esta es mi primera conferencia de prensa. Chicana barata aceptada como pregunta. En Argentina puede ser que haya mucha gente que tenga dinero. Ahora, el oligarca no es el que tiene, es el que no comparte. Y normalmente la concepción oligárquica está basada en la construcción de un país para poquitos, el país de los 90, con 185.000 fábricas cerradas y 8 millones de desocupados. También debo decir que de Amado Dudu, lo que no se perdona, no le perdonan a Amado, es haber sido el autor ideológico de la expropiación de los fondos privados de pensión en favor de los trabajadores a los banqueros chorros. Un hecho que jamás se lo van a perdonar la oligarquía argentina, los sectores del poder financiero. Por eso, por mí, los medios del poder económico dirán lo que quieran. Para mí, Amado seguirá siendo un grande, además de ser el impulsor durante su ministerio de la Asignación Universal por Hijo. Dale. ¿Cuál fue su impresión al ver a Cristina Fernández de Kirchner en la tapa de los diarios, por ejemplo, The Wall Street Journal, acusada de corrupta? Esto fue el 13 de febrero de 2015. Bueno, eh... Perdón, no fue solo a veces, también fue The New York Times y un par más. Yo fui tapa de The New York Times y The Washington Post, de los dos. Bueno, creo que si uno mira la historia argentina, va a haber los mismos odios, las mismas mentiras, las mismas manipulaciones. A ver, lo que le dicen a Cristina es lo que le decían a Perón y Evita hace 60 años. No hay nada nuevo. O lo que decían de Hipólito y Rigoyen, digo, no me extraña, la venganza oligárquica, el odio oligárquico siempre trabaja ese tipo de temáticas. Normalmente, la oligarquía de adentro, si paya, es socia de sectores imperiales. A ver, están los buitres de afuera y los buitres de adentro, que son socios y cobran para actuar en contra de los intereses del país. Yo no conozco ningún fallo judicial en la Argentina que diga que Cristina es corrupta y mono. Silencio, por favor. ¿Qué opina de Hipólito? ¿Qué opina de Hipólito? Al fondo pegado de la pared, el compañero. Sí, hago silencio y un par de celulares que están como manuditos, por favor. Voy a saber su postura de Hipólito, si piensa que es un grupo resistente o si realmente es un grupo terrorista. Hipólito es un partido de la resistencia islámica libanesa que hoy conduce la Cámara de Diputados del Líbano, que tiene una gran cantidad de diputados en ese país. Hipólito forma parte de un acuerdo de paz en el Líbano con los cristianos maronitas. Los cristianos maronitas llevan adelante el Poder Ejecutivo y el partido Jibolá, el partido de la resistencia islámica, lleva adelante todo lo que es la actividad legislativa. Les repito, hoy preside el Congreso Libanés y es un partido reconocido por los organismos multilaterales internacionales. Formó parte de la resistencia libanesa. Quiero decirles que en el Líbano hay un millón de palestinos refugiados expulsados brutalmente de su tierra. Yo he podido estar en Yabra y Yatila, que son dos campos de refugiados palestinos en el Líbano, creados y asistidos por Jibolá, y también he conocido a la resistencia palestina en el sur del Líbano, en Navatine. Para mí son un partido político de la resistencia de su país. ¿Usted tiene algún cargo explícito o implícito en las relaciones bilaterales con Irán? No, no, no tengo ningún cargo, pero reivindico lo que yo llamo la diplomacia de los pueblos. Por ejemplo, yo he estado en la Unión Europea, en siete comisiones de la Unión Europea, explicando en la ley de medios junto al vicegobernador Mariotto, o he estado con Micael Gorbachov en Luxemburgo y en Francia, que me ha pedido un informe para América Latina. Todo esto está en los registros periodísticos. O alguna vez viajé a Irán y me recibió el canciller Mutaquí, o alguna vez Néstor Kirchner me pidió que le presentara, faltando mucho para ser presidente, a Evo Morales, cosa que hice en el Hotel Los Tajivos, en Santa Cruz de la Sierra. o alguna vez también he trabajado con Fidel Castro desde los movimientos populares, lo que fue la contracumbre de los pueblos de Mar del Plata, un hecho fundamental en el rechazo al ALCA. o he estado en Naciones Unidas Habitat en Kenia, hablando de los problemas del hábitat en el sur-sur pobre de la tierra. Digo, los movimientos sociales siempre tenemos vínculos internacionales y los ejercemos de todos derechos. O como cuando estaba en la CTA, que venía el compañero Lula, sindicalista metalúrgico por entonces, y teníamos asiduos y profundos encuentros. Hay una diplomacia de los pueblos que se ejerce permanentemente. A ver, vos, les pido un favor, levanten la mano cuando terminen de responder. ¿Sí? Digo, marquemos como el orden a partir de ahí, porque si están así, cinco minutos, cuando terminan de responder la pregunta, levantan y ahí marcamos por orden. ¿Sí? Acá está la compañera. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Te quería preguntar un poco en relación a lo que estabas respondiendo de la diplomacia de los pueblos. ¿Quién pagó los cuatro viajes a gran que vos hiciste? Y bueno, los que recién estabas... Los cuatro fui invitado por la República Islámica del Irak. El primero, en el primer viaje, viajé con el ingeniero Mario Cafiero y con el padre Luis Farinello y llevamos una carta en contra de la posibilidad de un bombardeo militar de Buch a Telán a partir del tema AMIA. Acá hubo funcionarios argentinos como Alberto Fernández que trabajaron para romper la integración latinoamericana utilizando el tema AMIA y también para ofrecerle a Estados Unidos la posibilidad de un ataque militar a Irán a partir de ese caso, lo que nos parecía una verdadera locura. y yo llevé una carta que firmaron Pino Solanas, Alcira Gomedo, Osvaldo Bayer, Evel Bonafini, Nora Cortiñas, Tato Paulowski, Bueno, Mario Cafiero, Luis Farinello, Luis Del Día, ¿verdad? ¿Por qué usted no está de acuerdo en la baja de las circulares rojas de Interpol con los imputados iraníes? Ya que quizás la baja implicaría, estaría en realidad más de acuerdo con su posición de apoyo a Irán y de no injerencia de los Estados Unidos en la causa. Bueno, nosotros aportamos elementos, aportamos investigación, yo aporté una hipótesis que nunca fue escuchada de la causa. Ahora lo que no queremos es interferir con el trabajo judicial. No somos conspiradores. Por eso de las mismas escuchas, cosa que ratifica el juez Rafecas en su sentencia, claramente surgen dos datos. Cuando yo le recrimino a Jalil, le digo, che, ¿qué pasa que ustedes rechazaron la indagatoria de Bajidi? Porque me parece que eso no cooperaba con el proceso de entendimiento. Y por otro lado, en algún momento, les planteo la necesidad de ponerle fecha para que un juez argentino vaya a Terán a tomar declaración a los diputados, cosa que queda sin respuesta del lado iraní. Por eso, digo, creo que el juez ha obrado de acuerdo a derecho y nuestro objetivo no era interferir en absoluto. En todo caso, habremos sido un mal cartero, pero nunca conspiradores para la impunidad, ni mucho menos. ser fondo de la compañera pegada de telón. Quiero preguntarle su trascendio y lo de la doctora. Usted estaba en el caso de la posibilidad de recusar a los dos no seca de acuerdo con sus dichos. Quiere saber qué fue lo que determinó que usted finalmente no lo recusara y después esta fecación resolviera conforme decidido. Yo creo, por íntima convicción, que el doctor pudo haber estado equivocado en alguna opinión pública que dio, pero por intervenciones que tuvo en muchas causas de derecho humano, yo creo que es un excelente juez y una buena persona. Cosa que dije antes en Twitter, ¿eh? Yo, perdoname que te termine la respuesta. Yo en Twitter dije claramente que hasta versiones periodísticas interesadas en ningún momento iba a recusar al juez Rafael Cáceres. ¿Cuál era el motivo de su acercamiento inicial con los funcionarios iraníes? Bueno, porque me di cuenta que después de 14 años de fracasos judiciales en la causa AMIA que la vi de afuera como la mayoría del pueblo argentino con mucho dolor, con mucha indignación, pero de afuera del proceso judicial, viendo que había jueces corruptos, testigos comprados, testigos falsos, servicios de inteligencia extranjeros como la CIA y el Mossad operando adentro del expediente, después de ver todo eso y conociendo digamos el funcionamiento interno de nuestro gobierno, viendo a personajes como Alberto Fernández que paralelamente nombra a Nisman en la unidad especial y a Sandra el Arroyo Salgado en el Federal 1 de San Isidro los dos al mismo tiempo y viendo que vuelven a imputar a Irán y con los años descubro el porqué el porqué me lo dice Julian Assange y Santiago Donnell Julian Assange le dio a Santiago Donnell 5.000 cables de Wikileaks lo que se dio a llamar el capítulo Argelix el capítulo argentino de Wikileaks ahí hay 5.000 cables cables reconocidos como propios por el Departamento de Estado de los Estados Unidos Estados Unidos dice son nuestros en esos cables está clarito como los Estados Unidos le impone a Nisman Nisman era un pobre empleado de la embajada americana le impone a Estados Unidos a Nisman investigar como única hipótesis la hipótesis Irán yo la verdad no sé si fue Irán no sé quién fue lo que sí te digo es que hay otras pistas la hipótesis siria la hipótesis libanesa la hipótesis de los carteles de la droga de América Latina la hipótesis de lo que no querían los acuerdos de paz de Camdey digo ya eso me empezó a sonar muy raro pero más raro me pareció que por esos días Jorge Bush tenía en el estrecho de Hormuz dos portaaviones con seis mil hombres esperando la excusa militar para poder atacar Irán o sea la AMIA iba a hacer a Irán lo que las armas de destrucción masiva fueron a Saddam Hussein yo estoy esperando que todavía me digan cuáles eran las armas de destrucción masiva que hicieron que Estados Unidos se robara todo el petróleo iraquí hoy tenemos 33 bases militares de Estados Unidos en Irán y todas las grandes empresas petroleras la Exxon Jalibarton etcétera bueno en ese momento planificaban el saqueo de Irán y durante muchos años hasta el año pasado donde Bush realmente el año pasado aprendió que Irán es un país que no puede ser atacado militarmente si alguien me pregunta después lo contesto claro según las declaraciones de la fiscal que está buenas tardes que está Brinana ¿cree que la intención del gobierno es retomar la pista del filio para dejar alejado a Irán de Cacautamia? yo no sé que piensa el canciller Timerman yo soy un simple militante de base del kirchnerismo no sé que pensará él yo creo que escuchando y viendo por televisión a la presidenta lo que uno deduce es que ella quiere memoria verdad y justicia y que se investiguen todas las hipótesis que se haya que investigar buenas tardes hace un rato usted mencionó a Jalil quisiera saber qué relación tiene o tenía con él es mi amigo es mi amigo desde hace 15 años hincha de Albois musulmán hijo de libaneses ex militante y la coordinadora radical digo es mi amigo yo cada vez que hablaba con ellos sí habló con mi amigo allá arriba vos ¿qué tal Luis? haciendo haciendo el camino que usted le dio una de su respuesta que dice no tener cargo en el gobierno y así así es ¿por qué no nos podría aclarar de dónde usted hizo las escuchas? las llamadas que suelo trabajan como escuchan que se sospechan pueden haber sido de algún lado gubernamentales ¿por qué no nos dice de dónde las hizo? así sea clara que usted no le hizo el gobierno pero yo no hice ninguna escucha nos hizo las comunicaciones ¿de dónde habló usted? a ver y la verdad que no porque no, no pero dejame contarte lo de las escuchas por lo menos mi visión con todo respeto a Jalé lo grabaron 8 años 8 años imagínense cualquiera de ustedes grabados 8 años ¿no? digo si bien el juez Calicova acordó grabar a Jalil hoy el gobierno dice que los dos no me acuerdo los nombres pero están en la causa los dos servicios de inteligencia que grabaron a Jalil no son servicios de inteligencia no son de la SIDE entonces ¿quién grabó a Jalil? ¿quién me grabó a mí? ¿quién se metió en intimidad 8 años a grabar mis conversaciones con mis amigos? ¿quién? yo sé que Jalil acaba de hacer una presentación muy dura muy dura porque créanme no lo he visto en la historia argentina nunca que se grave a un ciudadano argentino 8 años eso es y encima que esas que esas grabaciones después la pasara la prensa hegemónica por cadena nacional eso es una vejación una violación a la a la intimidad de todo lo que estamos ahí a ver que yo voy a la Casa Rosada y sí voy a la Casa Rosada el público y notorio me ven en televisión que yo pude haber hecho un mensaje de llevar o traer algún mensaje en una negociación determinada bueno no solo en este tema mi amigo ahora de ahí a decir que esto es una maniobra para que se caigan las alertas rojas y hacer que Irán se quede impune eso me parece techavetado realmente techavetado vos te de camisa de moda la de Romis si me escuchas Calila afirmó que usted de la industria de la atalaya se hagan hoy esa es la transporte que lleva a transportar el 50% del crudo bueno esa es otra según el amigo Lanata yo acá vine con un amigo porque sabía que me iban a hacer la pregunta parate Mario por favor estoy acá con Mario Codarín que la nota sigue diciendo que yo lo apreté a Mario Codarín acá está Mario con Mario somos amigos de que tenemos 14 años Mario más o menos jugamos al fútbol él me regaló el biblietti es tan viejo el biblietti que quizás ustedes no sepan quién es pero con Mario Mario era un militante de la izquierda yo era un bobito y las primeras ideas raras en la cabeza me las puso Mario Mario mi amigo que me vino a contar este como durante 6 meses lo habían apretado para que dijera que la empresa era de él y eso tiene varias mentiras la primera mentira es decir que la empresa tenía 90 camiones que yo era dueno de 90 camiones la empresa de Mario nunca tuvo un solo camión ¿no no Mario? eso sí nunca tuvo un solo camión era no es una empresa de transporte es una empresa de logística y si alguna vez algún compañero hizo logística ¿sabes lo que es la logística? en algún momento en vez de darle el trabajo de distribución de combustible a las termoeléctricas a un solo dueño de la empresa Beraldi el Tano Beraldi de Boca que tiene 300 camiones en vez de dárselo a Beraldi bueno Mario cumplía la misión de darle un viaje a 300 camioneros que tenían un camión eso en la boca de la nata se transforma automáticamente en Delia primero dueño de una petrolera juro por mis cinco hijos de mi neve jamás no tenía nada que ver ni con el petróleo ni con nada por el estilo y segundo nunca esa empresa que él señala como mía tuvo un solo camión ni un solo camión entonces ese es el arte de engañar de escapar y sí 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 ustedes habían dicho que le habían hecho una cama el mismo para todos y en el primer video de la cama que ustedes filmaron supuestamente había o usted dijo que había una escribana pública ¿por qué la escribana pública nunca salió en el video que usted nunca mostró el acta que se firmó que tampoco se firmó por cuidar a la escribana pero la escribana Lucía Navote y si tenés en algún momento la posibilidad de que te mande la escritura te la mando a algún lugar ¿eh? digo pero tenemos la escritura de lo que se dijo ese día ahora bueno en una acción de esas no tenemos por qué comprometer al escribano la nata va a decir pero la escribana hizo muchas escrituras para Daría sí cuál es el problema también hizo mucha escritura para la UOM porque el estudio de su mamá trabaja para la UOM o trabaja para ¿vale? quería saber su opinión sobre cómo se maneja el Estado de Israel con respecto a la investigación de la figura mal muy mal ustedes han visto igual que yo con la misma perplejidad como Benjamín Netanyahu va a matonear a los Estados Unidos al Congreso de los Estados Unidos a decir fue la AMIA lo de la AMIA y la Embajada de Israel fue Irán fue Irán me parece que muy mal creo que es un Estado guerrerista que tiene en sus almacenes 200 bombas atómicas y que hoy juega con eso ¿qué es lo que aprendió? ¿por qué Estados Unidos quiso atacar a Irán y el año pasado aprendió una gran lección? paso a explicar el año pasado Estados Unidos dijo que iba a atacar Siria y que iba a poner 100.000 hombres en Siria cualquiera que sabe un poquito así de geopolítica sabe que eso es el preludio de un ataque a Irán ni bien Barack Obama anunció esta medida al Papa con una cordada mundial por la paz porque vio la inminencia de un conflicto que sabíamos donde empezaba pero que no se sabía donde se terminaba un conflicto gravísimo ¿cuáles son las razones por las cuales no se puede atacar Irán? primero es un país fronterizo con Rusia Terán está a 1800 kilómetros de Moscú Moscú no va a aceptar nunca que haya tropas norteamericanas en ese lugar segundo controla el estratégico estrecho de Hormuz adentro del estrecho de Hormuz están Cubay Emirato Irán Irán y me como alguno más el 80% de la producción del crudo mundial ese estrecho lo controla Irán tercera razón es el principal proveedor de petróleo de China los chinos no van a permitir que se les arrebate su principal proveedor de petróleo y además es un socio estratégico de Venezuela en la disputa para recuperar la renta petrolera en favor de los países productores ustedes saben que antes de este pacto de Inán y Venezuela el barril de petróleo estaba a 7 dólares o sea era saqueado por el imperio ahora cuando nosotros planteamos esto allá en febrero del 2007 a fin de febrero del 2007 lo hacíamos conscientes de que esto afectaba o sea atacar militarmente a Irán atacaba a Venezuela impactaba en Venezuela y si esto impactaba en Venezuela afectaba la integración latinoamericana por lo pronto en política es más fácil mirar para otro lado es más fácil hacerse el estúpido es más fácil cuidar el cargo yo era subsecretario de tierras mucho más fácil el gato pardear yo con mis compañeros porque no lo hice solo lo hice con el colectivo de compañeros que tenemos decidimos disputar con Alberto Fernández el rumbo definitivo de este de esta pelea que se resolvió y termino la respuesta perdónenme profesor se resolvió a fines del año 2007 cuando Néstor Kirchner va a las Naciones Unidas y en vez de hacer lo que quería el Estado de Israel y lo que quería Alberto Fernández que era declarar a Irán Estado terrorista y darle a Bush el justificativo para el bombardeo Néstor Kirchner no llevó adelante esa posición y lo único que hizo como hizo muchos años Cristina después es pedir colaboración jurídica internacional para que los jueces argentinos el juez y el fiscal puedan tomar declaración indagatoria a los imputados y nada más si usted si usted si usted tiene una mirada desde acerca del atentado de AMIA que Irán es definitivamente no culpable cuál es su hipótesis acerca del culpable del atentado de AMIA bueno yo no dije que no era culpable yo digo que me doy el beneficio de la duda a ver por qué dudo por qué dudo cuando voy a Irán y me entrevisto con el canciller Mutaki el canciller Mutaki lo primero que me dice es nosotros no somos un Estado terrorista no andamos poniendo bombas por la tierra y los atentados que se inciden son de falsa bandera nos lo adjudican para deteriorar nuestras ustedes saben que de 1979 hay un enfrentamiento muy grande entre la revolución islámica que recupera el petróleo para el pueblo iraní y los Estados Unidos con la toma de la embajada de Estados Unidos bueno vean la película algo y ahí se van a informar bien ahora qué es lo que me hace entrar en duda el canciller me dice no somos terroristas segundo ¿sabe quién fue nuestro principal proveedor de armas durante la década de los 80 en la guerra que Estados Unidos nos impuso con Irak? Argentina y me saca tres decretos secretos que ahora ya han sido desclasificados los pueden encontrar en internet con toda facilidad firmados por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín el doctor Borrás y el doctor Taputo canciller ministro para la defensa y presidente el principal proveedor de armas de Irán en los 80 fue argentino entonces los iraníes dicen ¿cómo nosotros vamos a ir a poner una bomba en un lugar que nos ayudaron a empatar ganar la guerra con los iraquíes y con Estados Unidos? y me hace una cosa muy graciosa el canciller llama al guardia revolucionario que estaba en la puerta y me dice ve de día esto es un fan argentino el guardia estaba con un fan argentino bueno esa es la primera razón la segunda me dice los dos testigos que Nisman presenta como fundamentales que son arrepentidos de iraníes que habrían escuchado la conversación secreta en la ciudad sagrada de Mayá donde el Consejo Supremo de la Revolución decidió hacer el atentado bueno esos dos son dos terroristas del grupo MKO o Fedallines del Pueblo su tradición su traducción al castellano que operan desde Irak y tienen su ser en Nueva York están financiados en la CIA por la CIA en 30 años de revolución iraní mataron 11.000 iraníes entre ellos un presidente de la república creo que era Rajay y 23 diputados cuando atacaron el parlamento esos son los dos testigos entonces la cabeza se me llenaba de dudas y después hubo un hecho cultural muy potente me llevaron a la sinagoga judía de Terán y estuvimos con los judíos iraníes rezando en la sinagoga judía de Terán y vimos como los católicos ortodoxos los orostristas y los judíos viven en Irán sin ningún tipo de problema entonces me volví a la Argentina lleno de dudas podría agarrarle fui cuatro veces así que te podría decir muchas otras cosas pero estas tres me parecen las más potentes no dale lo que sí vamos a hacer una cosa esta pregunta va y además como hay mucha mano levantada vamos a ir explicando esto así que podemos encontrar unos plantillas dale yo les voy a decir que la República de este guía es un está declaradamente que no es terrorista como usted dijo pero se sabe que dentro del gobierno hay participan personas que también participan dentro de que volvió a ir alcaveda que sí son partidos terroristas bueno yo te agradezco la pregunta el otro día el Papa recibió a la vicepresidenta de Irán y acordó con la vicepresidenta de Irán luchar contra el terrorismo el terrorismo hoy en Medio Oriente tiene dos nombres alcaeda y ISIS alcaeda y ISIS que es un desprendimiento de alcaeda están creados y financiados por la CIA el Mossad y los sauditas alcaeda voló dos embajadas de Irán la embajada en Afganistán hace nueve años donde mandaron los pedazos de carne en trozos de los diplomáticos iraníes y el año pasado el atentado a la embajada de Irán en el Líbano Irán es enemigo de alcaeda y es enemigo del terrorismo Jibolá es otra cosa es un partido nacionalista en un momento en que su país tuvo una guerra que duró más de 20 años ¿no? el compañero ahí el chomba azul sigo el objetivo es saquear los países claro fueron a saquear Irán que es el principal proveedor de petróleo de los chinos entonces se le generó un conflicto serio mira la humanidad discute petróleo agua biodiversidad clima alimento energía nuclear esa es la agenda de la humanidad y atrás de todos los conflictos militares y políticos están estos temas es porque alguien se quiere quedar con algo que no le corresponde ahora sigue el lechongo azul yo nunca voy a por qué no, no, no vos tenés una remedia bueno, está usted hace un momento nombró un grupo terrorista policial que hay en el medio ambiente no nombró jamás yo como es matiente israelí puedo confirmar además es un grupo terrorista porque viene carne propia le quiero preguntar si usted estaría dispuesto a que sea israelí para estudiar qué pasó en el medio ambiente bueno, mirá yo creo que uno de los grandes terroristas del medio ambiente es el estado de israel hoy y creo que los números a la vista en todo caso jamás lleva adelante posiciones equivocadas yo por ejemplo no comparto que jamás le tire misiles de baja intensidad financiados por el emir de Qatar a la población israelí ahora tampoco voy a justificar que por eso tengamos las matanzas que hemos tenido que han desgarrado el arma de la humanidad me parece que la respuesta del estado israelí a lo que hace jamás es absolutamente desproporcionada y jamás ha sido votado en Gaza como autoridad legítimamente reconocida por los organismos internacionales te repito esas bombas que tiran que cada tanto generan una víctima israelí me parece una actitud equivocada que solo hace justificar la actitud brutal del ejército israelí que ha llegado a tirar hasta bombas de fósforo en Gaza una actitud de un salvajismo como hace muchos novemos salve el compañero sí la señora blanca ahí sigo hola buenas noches me gustaría preguntarle respecto a todo lo que está pasando ustedes en estos últimos dos meses ¿qué pasa con el oficialismo? digamos desde si son sus compañeros hubo una falta de apoyo desde lo que se vio de los medios ¿no? de los diferentes medios yo creo que los compañeros yo no me sentí ni abandonado ni mucho menos tampoco pido creo que acá a la única que había que proteger era Cristina lo demás somos digamos cambiables o qué sé yo creo que que en ningún momento me sentía abandonado por la fuerza ni mucho menos y recojo adentro del kirchnerismo muchísimo cariño pero todavía en la plaza me saqué más de tres mil fotos un cariño enorme de los compañeros de la gente y bueno eso nos hace muy felices ¿no? y después muchos compañeros que nos defendieron públicamente ¿no? que no lo voy a enumerar acá pero tuvieron conductas muy lindas y muy dignas ¿no? para saber la verdad yo hice lo que tendría que haber hecho el juez y el fiscal argentino si tuvieran un poquito de patriotismo era subirse a un avión y ir a a buscar la verdad acá hay 85 víctimas de la área y sus familiares que esperan la verdad la justicia y nosotros ya tenemos que la justicia argentina sin interferencia de la CIA y el Mossad nos tienen que decir claramente quiénes hicieron esos atentados ahora esto que hice yo no tendría que haber hecho a las autoridades digo yo pude hablar con algunos hablé con dos con Belayatí y con Raj y me perdí a Javi Soleiman por 10 minutos porque me desencontré en un lugar ¿concidio? 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 exteriores, ¿consideró la posibilidad que haya sido para desvincularlo de la denuncia de Nisman? Ah, mirá, yo no voy a opinar en los compañeros. Yo cuando fui, quiero que vos te ubiques cronológicamente. Yo por bancar este tema de Irán y llevar nuestra solidaridad contra la posibilidad de un ataque militar, a mí me tengo que ir del gobierno en noviembre del 2006. Y yo en febrero, marzo del 2007, tres meses después, me voy a ir con Farinello y con Cafiero a profundizar el tema. Porque yo en vez de lo que hacen algunos, que cuando tienen una diferencia política, se van y se pasan a otros bandos, yo no hago eso, yo me quedé adentro, yo disputé la línea política, realmente debo decir que Néstor Kirchner fue un grande hasta en las diferencias, porque él supo tener diferencias conmigo y procesarlas, algún día escribiremos la trastienda de todo esto. Y creo que las pudimos sustanciar bien. Fíjense dónde está Alberto Fernández ahora y dónde estamos nosotros. Digo, Arturo Jauretch, un grande del pensamiento nacional, decía, cuando yo me peleo con Perón, no me paso armando la oligarquía, me corro, doy debate y espero siempre adentro del proyecto nacional. Buenas tardes. ¿Cuándo y en qué circunstancia conoce usted al expresidente de la Nación en este último? Te agradezco la pregunta. Nos conozco en noviembre, a principios de noviembre del 2000, de una manera así muy simpática. Estábamos el último día del matanzazo, que fue un episodio social que conmovió a la República Argentina, el primer piquete urbano masivo que conmocionó las extrañas en la Argentina, noviembre del 2000. El último día del matanzazo, mi querido amigo Eduardo de Petri, hoy diputado nacional, me pasa el teléfono y me dice, Che Luis, ¿quién alquiere hablar con vos? Digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Le digo. Me dice, es el marido de la diputada Fernández. Ah, es gobernador de Santa Cruz. Bueno, qué sé yo. Hola, sí, así fue. Dice, bueno Luis, yo quiero darte mi solidaridad, yo voy a ser presidente de la República y todas estas barbaridades que ustedes están viviendo las voy a cambiar a todas. ¿Y yo sabés qué le dije? Ah, sí, mira vos. Bueno, chau doctor, gracias por el llamado. Entonces le devuelvo el teléfono a Edgardo de Petri y le digo, che, tu amigo dice que va a ser presidente y encima que va a cambiar todo este quilombo. Y me reí. Así lo conocía de Torquín. Esas fueron mis primeras palabras para él. Luis, quería preguntarle, dijiste en alguna ocasión que lo apoyaste a Néstor desde el 1%, desde que tenía el 1%. Así es. ¿Cómo hiciste para decidirte apoyarlo a Néstor en ese momento en el que por ahí llegó con el apoyo de Dualde a ser el candidato del justicialismo? Y pone Gardo. A ver, vos viste que tenés amigos que te influyen. Yo desconfiaba, detesto profundamente al dualismo y a Dualde. Yo lo digo, detesto a la línea política, no al doctor Dualde. De ninguna manera detesto. Detesto al dualismo en cuanto a visión política. Bueno, yo, Gardo me decía, che, voy a contarle un chimento que no salga de Latinoamérica. Los dirigentes de la resistencia de los 90. Y los gobernadores peronistas nos veíamos en la clandestinidad. Ahí en un lugar por la calle Diagonal Norte al 700. Dillenar, algunos compañeros eran más Bucabuf, que era el gobernador. Tenían más línea ahí. Nosotros, después estaban los compañeros de la corriente clasista que tenían más línea con Adolfo Rodríguez A. No quería decir que laburaban para ellos, pero simpatía. Y el Gardo de Petri y yo teníamos más línea que con Kirchner. Pero porque lo conocía el Gardo. ¿Me entendés? A mí, el día que me cayó la ficha con Kirchner, yo fui a la presentación en el Panamericano, cuando tenía el 1,5 en la secuesta, y, ¿sabés una cosa? Yo era más conocido que Kirchner en el país, en ese momento. 1,5 tenía él en las encuestas. Bueno, viene el proceso eleccionario, controlamos la zona de Verlo y el primer día, el día que él jura, él pasa al retiro a todos los generales, almirantes y brigadieres, con el general Brinson y a la cabeza, que comulgaban con el consenso de Washington. 54 generales le pego una patada y los manda a la cabeza. Ese día me enamoré perdidamente del tipo, dije, este tipo acaba y no cambia la historia. ¿Qué hace esto el primer día? Y la verdad, yo siento que no me equivoqué. hacia el fondo, pegada a la pared, compañera de camisa. Yo le quería hacer una pregunta, por favor, quería hacer una pregunta con relación a la necesidad de luchar del dinero, lo que había puesto para los hinchas del voice, de dónde salió el dinero, cuál fue la tarea de que se paga. Bueno, te agradezco la pregunta. Esto, en una sociedad llena de prejuicios y manipulado por la prensa hegemónica, quedaba como que yo alquilé una barra brava para que viniera el acto. Nada más lejano. Primero en un acto de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que el día antes no había sido reconocido por Obama. O sea, que ese estadio se llenó sin necesidad de invitar a por nadie. Cuando vamos a alquilar el acto, para el acto, las autoridades de Albuen me dicen 150 mil pesos en alquiler del acto y después tienen que cumplir tres cosas. Entregar los baños limpios, entregar el estadio limpio y ofrecemos personal para armar y desarmar el escenario. Son 25 mil pesos 15 mil simpatizantes del club. Le pagamos los 25 mil pesos e hicieron esas tres cosas. Ahora, esto, en una sociedad llena de prejuicios, agarrado por la prensa hegemónica de una escucha de teléfono. Porque a mí Janique me dice che Luis, te viste con los pibos en la barba y dice sí, ya les di los 25 mil pesos. Ahora, no dice para qué, no dice el concepto de qué, no. Y fue efectivamente así. Cualquiera que me conoce sabe que yo ni siquiera voy al fútbol. soy de esos hinchas de domingo a la tarde por televisión. ¿No? Claro. Respecto a lo de la barra de hoy, el abogado Juan Manuel Lubones, coordinador de Fútbol en Paz, lo denunció por haber violado el artículo 5 de la ley de espectáculos deportivos. ¿En qué se encuentra se denuncia hoy en día? Yo nunca fui notificado y siempre se cuelga alguno, yo no tengo tetas muy grandes, pero siempre se cuelga alguno para tener 5 minutos de fama. ¿No? ¿Qué importa que yo diga estas 3 cosas que son absolutamente ciertas? Contratá 15 tipos para que te dejen limpio el club, limpio el baño y que armen el escenario y lo desarmen y cualquiera que vio ese escenario sabe las proporciones que tenía, ¿no? Juan Luis, quería saber cuál es su postura sobre el presidente Barack Obama. Usted habló de él hace unos días en YouTube. Lo acabo de afiliar en el partido Miles. ¿No quieren diálogo con Irán? Digo, a ver, muchachos, estamos en un momento muy serio para la humanidad. Hay un debate en el capitalismo mundial muy potente. Están los sectores desarrollistas del capitalismo, industrialistas, comerciales, mercantilistas, yo diría hoy liderados por Obama y están los sectores financieros del capitalismo, los buitres, los banqueros alemanes, los tipos que quieren el comercio del dinero y que les importa nada. Estos tipos, los últimos, dejaron las dos terceras partes de la humanidad en la pobreza durante la plenitud de la globalización financiera mundial. Entonces, este debate del capitalismo mundial desorienta a la derecha argentina. La derecha argentina no está leyendo correctamente lo que pasa en el seno del capitalismo mundial. hoy la pelea entre los desarrollistas y el sector financiero es una pelea muy potente que no sabemos cómo va a terminar. ¿Sabés por qué? Porque hoy ya el sector financiero empezó a molestar a los pueblos del primer mundo también. Digo, en Europa hoy están viviendo una tragedia, la tragedia griega, portuguesa, española, irlandesa, bueno, lo que está pasando en los países chicos de Europa es culpa de los guerreros alemanes directamente. O lo que sucede acá con los buitres. Digo, ahora, cuando yo dije que los buitres de la deuda y los sarcones de la guerra eran la misma cosa, digo, me causó gracia porque me lo quiero botonear, pero a mí me vienen a ver esos comunicadores de la derecha y me piden reuniones porque ellos no tienen estos cálculos, no tienen estos análisis muchachos, no entienden qué es lo que está pasando. Hoy Obama en general tiene una actitud correcta, hoy no salió a cruzar a Maduro Obama, pero la verdad lo cruzó al idealito, le está diciendo sacarlo al edema porque sabe que si tensa mucho ahí se le va a pudrir con Irán, entonces no puede pensar mucho acá. Y los venezolanos tienen que encontrar una forma para que digamos la resolución de su problema político y ojo que yo estoy absolutamente a favor de la revolución bolivariana sea sin muertos, sin presos, sin problemas políticos serios, ¿entiendes lo que digo? La compañera allá a ver, cuarta fila más o menos. A ver, te voy a dar una respuesta de forma que no te mereces. Te merecerías una respuesta más jugada por mí. Bueno, yo lo dejo en manos de la justicia, será la justicia la que determine que fue lo que pasó. Ahora, la insistencia de algunos por cargárselo al gobierno me suena raro. Cuando miro el escenario mundial, el otro día mataron al principal opositor de Putin en Rusia. Putin fue jefe de la KGB durante la Unión Soviética. Ese tipo, lo menos que es, es un talado. ¿No es? Digo, no creo que haya hecho semejante estupidez de matar a su principal opositor. En la humanidad está pasando cosas raras. Yo creo que ahí hay que ir digamos a fondo en la cuestión, la justicia debe decirlo, quiénes son los responsables de lo que pasó. Hay personajes muy raros que esto lo haya anunciado este crimen. Un soldado israelí que se escapó a Israel y va muy raro. Pero no le quiero cargar las tintas a nadie, esperemos a ver qué dicen los jueces. Gracias. Mirá, una de las vigas fundamentales del derecho en la Argentina es la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se prueba lo contrario. En esta causa no hay condenados. Hay imputados y hoy esos imputados están sospechados que son imputados por una potencia extranjera en la causa. Hoy hay pruebas de eso, los cambios de Wikileaks. Ahora, yo comparto lo que dice Cristina. ¿Por qué no lo traen allí está a Virán que fue el embajador de Israel en la Argentina en época del atentado que dijo que ya los mataron a todos los que hicieron al atentado? Que el embajador los mató absolutamente a todos. Digo, esto fue desmentido por el Estado de Israel pero no con chiste a Virán. Por eso nos gustaría que venga acá y cuente cómo es esto que ya los mataron a todos. Y te voy a decir más, aún siendo condenados también tengo el derecho a hablar. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver, un tipo que estuvo 15 años en la Argentina y creó dos escuelas en el barrio de Floresta yo puedo intuir que es inocente. ¿Cuál es el problema? Pero no puedo presumirlo. Te digo, una viga constitucional es la presunción de inocencia. Vos me decís fueron los iraníes no tengo la menor idea. Ahora tengo dudas porque yo hablo con los tipos yo estuve en la casa de Rambani hablé con él conocí a su familia todo lo que tendría que haber hecho el juez conocí me llevé mi impresión personal y digo un tipo que está 15 años en una comunidad no es alguien que hace un atentado y se va además es un hombre ya de unos cuantos años no es un pibe tal ¿por qué dijo en noviembre de 2006 que creer que mi salida del gobierno no fue un guiño del gobierno de la clase media si usted siempre dijo que este es un gobierno para todos y todas y días antes visitó la embajada de Irán esto salió el 16 de noviembre de 2006 en revista 23 revista del grupo bueno el grupo el grupo oficialista ¿de qué grupo oficialista? de usted pero cuál pero qué grupo querido y a ver ¿qué oficialista de Garfunkel? las cosas que uno se entera yo recuerdo la etapa de página 12 de ese día sin portazo decía la etapa de página 12 y fue sin portazo fue tan sin portazo que mi lugar lo asumió el número 2 de mi organización el arquitecto Pascolini que hoy es secretario de hábitat ¿no? ¿hay una? ¿lo pregunto o no? ¿qué hora me respondió la segunda? ¿la querés formular? ¿tú de la grita? me parece que había una muerte por medio había una denuncia previa de carácter así muy muy tremendo me parece que tenía que eso tenía que procesarlo la sociedad que fue utilizada por los medios hegemónicos para agitar contra el gobierno me pareció que no había condiciones espirituales en la sociedad para ser escuchado por eso después de que el juez Rafeca se pidió después de que Cristina se presentó en la apertura del periodo ordinario de sesiones me pareció que era el tiempo oportuno para poder hablar y no voy a hablar en cualquier lado vine acá porque me parece que hubo un ámbito propicio para ser escuchado estuve el sábado en Radio Nacional hice una nota para Telefe para una compañera de la CTA la compañera Gisela Buceniche pienso hablar así en los lugares donde me dejen hablar ¿qué expectativas tiene con relación a la apelación del fiscal Policita y qué opinión tiene sobre la recusación del pedido del diputado Larroque sobre Molde bueno creo que la imputación que hace Larroque es muy potente y la comparto digo no va a pretender ser fiscal de esta causa alguien que encabezó una marcha contra el gobierno ¿no? así que solo se tendría que correr de eso y segundo este creo que desde el punto de vista del derecho no escucho a ningún académico ni de izquierda ni de derecha que haya sostenido la denuncia en Isma creo que la cámara si obra de acuerdo a derecho va a ratificar lo actuado por el juez perfecto ¿no? vos si 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 me voy a preguntar a vos gracias buenas noches en una entrevista con el estape web publicada el 2 de marzo de este año usted aseveraba que las escuchas eran ilegales pero no negaban su venacidad en una conversación con Josef Calir usted solicitaba que habiliten contactos a periodistas de CQC con la muerte de la AMIA bueno primero que yo sepa Javán no está imputado en la AMIA segundo me gustaría que alguna vez haya condenados hasta ahora 21 años tenemos enormes operaciones en la CIA y el Mossad en el expediente de la política internacional de Estados Unidos de Israel pero no tenemos culpables segundo yo a todo periodista que le puedo facilitar la posibilidad de hacer notas lo hice y lo voy a seguir haciendo sin ningún tipo de problema me parece absurdo que lo hayan demonizado a Tonietti porque se haya ventilado que gestionó una nota en Palestina conmigo con la resistencia palestina eso es un operativo de sectores interesados de la prensa ¿cuál hubiera sido su reacción si el fiscal Alberto Nisman se hubiera presentado a declarar? ninguna 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 dificultad absoluta buenas tardes buenas tardes buenas noches digo ¿quién publicó en las redes lo de linchar a su familia? ¿fue algún personaje en particular? bueno sí yo no recuerdo el nombre pero era un personaje conocido eso quiero decir no 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 era conocido pero pusieron las fotos varias veces de mis hijos de mi esposa y convocaban al linchamiento ¿eran grupos anónimos? no no esta persona después filmaba era un chico joven este un pibe joven vamos con las últimas tres preguntas la compañera de la pulosa negra sí bien buenas noches quería preguntarle a qué se refiere si bien usted habló de sus hijos de mi de la economía de los pueblos en el 2006 la Argentina tenía el beneficio y el honor de formar parte de la banca del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo cual forma parte de la diplomacia real del mundo en el que vivimos y dado que China y Rusia son bancas permanentes tienen el poder de veto la la intromisión de Estados Unidos en el territorio de Irán no iba a suceder porque con solamente negar a algunos de esos países la resolución iba a estar retada quería saber verdaderamente cuál era la intención porque unir al bloque latinoamericano no es oponerse la diplomacia que corre también fue vetada la resolución para atacar Irak y en Irak hay un millón de muertos y también fue vetada la resolución para atacar Libia y en Libia algunos dicen que llega a haber 600 mil muertos también está vetada la resolución para atacar Afganistán digo las muestras de esterilidad del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas para con las acciones imperiales de los Estados Unidos es pública y notoria no voy a empezar a contabilizar desde la Nicaragua de Sandino o de pero son 100 años de violaciones permanentes del derecho internacional ¿pero perdón la diplomacia entonces no es una estafa pero no es una estafa ¿pero no es una estafa? bueno evidentemente algo pasa porque Estados Unidos decide atacar en algún lugar y no hay resolución de la ONU que los pare hay resoluciones de la ONU que dicen que Gran Bretaña tiene que dialogar con Argentina al tema soberanía y Gran Bretaña no lo hace y vos fijate que paradójico los tres que todos los años votan contra la soberanía argentina en las Malvinas son Estados Unidos Gran Bretaña y Israel ¿no? siempre lo mismo bueno muchas gracias por habernos aplausos 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 aplausos